El campeonato es lo que le está faltando a Rusia, un proyecto de cara al Mundial en el que se ha captado tanto dinero y una inversión tan fuerte, lo que falla es ese balón de ese equipo. Por ejemplo, con la Satico, con la estrella, con Circo, con Dolinchenko, creo que lo que pasa ahí. Pues sí, habría una gran selección, de hecho nos invitamos en semifinales y no habría una selección en el cual, por suerte, no salió el mejor partido del torneo contra ellos. Y podemos alcanzar esa final, pero nos encontramos con Buschens, que es mucho de esa buena generación. Ahí se faltó con un objetivo equipado, ahí está con una jugada repetida, ha estado sobre Circo, porque se ha partido con los supervivientes de aquella Rusia, el número 18, que ha jugado como titular en el partido izquierdo de Walter Raus, el jugador de Colonia. Y un muy buen futbolista, Circo, que baja que evidentemente ya había menos, 34, 35 años, llegó a fichar con Chelsea y todo, un futbolista con un recorrido brutal por la mano izquierda. Los primeros compases de partido, Camino del minuto 5, sale Lunez del área, abajo del largo, vende la cabeza a Piqué, principalmente sería Sagoé, con tal vez Piqué. Ahora se le busque a gente, empuja ahí metiendo el juego, se ha llevado al final gente Miranchu, bajo de puta verdad, hay algo de peligro, la dos es corregir, a través de Dolom, ahí está el delantero del Crastro, a quien viene a los lados, un juego óptimo, que saca al centro a Ramos de cabeza, le cae el rechate y el disparo fuera, la primera ocasión clara de Rusia, aunque el disparo de Zucca acabó lejos y se volvió a botar a gente en la rada, Ricardo. Sí, sí, la verdad que está animada, es verdad que son conscientes de que la selección no es la mejor selección que han tenido en los últimos años, pero están muy ilusionados con el Mundial y así lo están demostrando, de momento no es el primer río de otro juego. Sí, por supuesto, cualquier selección o jugador le motiva a jugar con los mejores y más sabiendo del momento que está España, por lo tanto, si yo fuera un jugador de buseo, pues estaría súper motivado para este partido. Cuidado, que más sencillo, levanta la cadeta, ha visto bien la llegada a una poqueta de Suso, que le quedó según aparecía en carrera, sin poniéndose a la mano de Lunez. Bueno, además que ven cómo se han reconstruido, de qué manera tan distinta Italia y España. Gracias. 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 Gracias.